jajaja ay quillo que va a pasar todo guay guay quiere, subtitulado ya veré a la gente como va a venir para ver lo que ha pasado ahora ha pegado patada jajajaja nivel 25 invitarme que que yo me salí ayer para hacer a diaria pero que cargue esto esto tarda esto tarda me voy a morir me voy a morir no ha entrado eh, salte del slide y grabas no hace falta que grabie morir muerto muy bien es que tiene whatsapp unas ascensiones helísticas eh y esa es la primera la tercera ya no te digo nada dos pergaminos de experiencia de corona como a mi te convencería a diaria tira 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 ya te he invitado ahora si pedi permiso soy todo asilo ¿Dónde estará el descro? Voy a poner perdiamino y hacemos la de esa, ¿no? Elocuente Claro, no es de la diaria Espera que cuando entra el rasvalito ahí, ¿eh? Bueno Voy a desperdiciar Eso mismo Buscados de mazmorra Porque en teoría, subiría de nivel en teoría En teoría, digo yo Ay, ¿qué? ¿Cato más molón? Y se desbloquea la siguiente mazmorra ¿Cuál es la siguiente? Está ¿Cuál es la siguiente mazmorra? Mientras que cargas esto, ahora vengo Voy a coger nutrientes Nutritivo Una cosa, cuando haces la mazmorra se te pone como esa o algo No Ah, porque es que no tengo ninguna, digo, a ver si... No, 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 no Esto no Bastión es horro helada el último que tengo yo, ¿crees? Ese es el último que hicimos, de los ositos Isla de la Tempestad al 26, o sea, me llamo... Exactamente La Isla de la Tempestad es la siguiente A ver si entra el gusarapo este El gusar... Ni... Ni... La recompensa, vale, te da la experiencia, pero el suministro del campo de batalla premium... ¿Eso qué es, Iván? ¿Cómo está eso? tuviera en modalidad aleatoria no de material de exploración de los intrépidos premios a ti te da otra cosa pues eso eso que es morado a lo mejor es que te da eso si tienes la cuenta premium vamos seguro o sea el arma tengo que rescatar voy a reparar esto y vamos a investigar investigación bueno la investigación ya se habrá hecho las 6 horas si claro yo lo primero que hago siempre deslogea al lado de la herrería y cuando salgo luego investiga me he gastado dinero me he gastado dinero vea la perspectiva que tiene esto qué bonete me gusta mi rufete qué bonito ah bueno y lo de la también yo creo que le va a saltar copyright lo del caballo me lo pongo yo eh me lo han inventado yo la canción por eso por eso ¿dónde está lo de la...? yo tengo que ir a esta... no el caballo está... no pero yo tengo que ir al curtidor ¿no? el a lo de las pieles ¿no? ya ni me acuerdo si no sé si es el sastre o el curtidor que te curte el lomo toque él me olvida yo creo que puse algo si yo puse algo y me dijo 6 horas creo si mira y no tienes ninguna investigación que se ha completado y tengo que reparar, reparar, reparar él no me ha reparado el gato volado y uno de tiempo de eso ya ve yo me pierdo en estos mundos investigadores ¿ves? siga la que lío guillo el mapa no es lo mío para acá es para allá ¿no? ya estoy aquí estoy aquí sí pero yo tengo que reparar y mirar lo de la investigación ya respecto la investigación era afuera ahora aquí tío en el taller de sastre ya era si es fuera es donde están todas las investigar me pone y ya investigable pone si investigable es que lo puedes investigar que todo es muy lógico ya está investigándolo este también es un investigador vamos a reparar vay ahora que yo estoy uy aquí no el tiene más que este no repara este 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 si perdí permiso yo te necesito 311 repara hoy 311 repara hoy 311 repara hoy ori calco y ahora voy al navegador de ballena este momento la cicloce No sé, ya le hiciste tu anoche Sí, sí, sí Ahí va ¿Pipi irá? Está aquí en medio A ver Está guay la cervecería, es el sitio Todo si es grato ¿Qué cervecer? Ah, a la que fuiste, querido mi hermano Sí, porque no, no te iba a gustar Porque ese sitio seguro que es un 6 o 7 He reparado y sigo teniendo, porque lo sigo teniendo rojo Porque será encantamiento, no será reparación ¿Y te sale también rojo eso? Eh, sí Es que ese es encantamiento Encantamiento A ver, alma, si tengo un arma mejor, porque le tengo ahí un arma Más mejor Bueno, de todas maneras he reparado Y el caballo, para allá Es que si lo pongo, va a entrar el tirón, ¿no? Me da a mí, ¿no? Probablemente No creo que ha tardado mucho Prefiero llegar antes Yo me tiro por aquí, no pasa nada Te quita vida, eh Ahora me muero Y yo zarta, amigo Dios Ah, no me ha quitado nada Dice... aquí Sobaquín 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 Por aquí no me hay Piri pi 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 El Sobaquín El Sobaquín Sobaco Alguien está mi amigo ¿De dónde eres, tío? Es que su forma de decir hola, eh ¿De dónde? Sí Vamos, Gui Ya está, y ahora vamos a poner la mazmorra esta ya Y ponerte cola ¿Has salido? Estamos encolados Salió en cola Ahora Ahora Tomaquín 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 Ostia, el pergamino de Shasha Te lo puedo usar allí dentro, tampoco ¿Dónde eres el pergamino? ¿Dónde estás? Ya no lo veo ¿Dónde estás? Ya no lo veo ¿Dónde estás? ¿Por qué no lo veas? ¿Estás escondido? Equipo de reparación de corona, ostia, podía haberlo reparado con él Eso es mejor si se te rompe en medio de un... ¿Qué pasa? ¿La vida la F? ¿Qué pasa? Yo sí Pone comprobación de estado ¿Otra vez? ¿Qué está pasando aquí? Tu mamá, Ramón, nomás saliste Formando grupo ¿Qué está pachando? Ahora ponen cola atrás No, 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 no Es que estaba mirando hacia allá No me meto más a mirar El equipo, eh A ver Vamos a ver, entramos ya Porque esto está... Ahora También depende si el... Cuarto miembro le da el botón Condonada de Elden One Esto era bonito Bonito, precioso Por lo menos ha cambiado, ¿sabes? Con esto ya Jeje, no era de los hongos Hongos Me conformo Partiendo en busca de aventura Me ponen en el directo que está hablando Yo le he puesto ahí que me ha pasado Jejeje No me metíme Twitch Me he enchufado, eh... El dope de... El pergamino Y yo también Y por cierto, ¿dónde pone eso, tío? Abajo En los estados ¿No te lo has puesto todavía? Sí, sí, pero solo me sale cuando estoy en batalla Dos horas Me está dando un pergamino, ¿eh? El magote, este... Pues está igual que yo, pero... Robin Hood Jajaja 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 Pero hace sombrero, tío Va a ver sombrero seleccionado, yo qué sé Gryffindor Ahí va Hostia, ahora cuando termine de ver esto voy a ver a Harry Potter Jajaja Jajaja, otra vez sí Jajaja Jajaja No le gusta, no le gusta Si va a fatiga La tercera, que es la más guapa El prisionero de Azkaban Con el archidragón... Manjo Que no es archidragón, es un... ¿Cómo era? Un... Hipogrifo Hipogrifo, ahí... Bug... Bugbeak, era Sí, Bugbeak 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 O sea, hemos entrado... Lo aficino, no? Sí Sí, güey Un curandero Hostia, es verdad El tío se ha puesto curandero Es que lo mismo es, es que... Puede ser... Sí, sí, aquí se puede hacer de todo La verdad es que... Es que también es posible que él haya puesto para encontrar y ya está A partir Es que no renta porque las skills de aguante no son las skills de magia Lo que... Vamos... Te lo digo por experiencia Ahora lo veremos Cuando empieza a bajar la vida y no cure, pues... Dos más dos son cuatro Dos más dos Está haciendo las mismas habilidades que yo, vamos Estoy diciendo que... El aguante no... Sí Yo no, yo mis skills la mayoría... Se hacen con magia Vale Any healing Any healing? Any healing? Simple de los malos Me ponen ahí a pedir... A pedir... A pedir... El... El de... El de... Overwolf Dios quiere coger loro Loro, loro La lámpara cuando quedas ahí Loro Me da la gasilla, ¿no, David? ¿Qué lo dice? ¿Por el tío ese? No, porque me da la gasa Ah, bueno, porque el tío está haciendo una habilidad que se teletransporta Hostia, me acaba de comer Y me quiere gracia por eso A mí, gile Lo hubiese comprado a este Benito, a este le gusta a Benito ¿Tú crees? Por lo raro que es, no le gusta Tiene que mover el muñeco, ¿eh? No es de tarje automático Y eso Ya le incomoda Esto está clicando todo el rato Sarto, sartito Es bastante rápido Benito esa cosa, ¿no? Hay que entrar por la tarde, ¿no? Así Primero, ahora es por la mañana Que trabaja hoy de tarde ¿Te lo dijo? Sí, ¿no lo dijo? Yo creo que te lo he inventado Yo creo que tiene libre No, trabaja por la tarde Cero De hecho, lo llamaron para trabajar por la mañana Y le digo que ya había quedado En verdad me convendría por la mañana La única del portavoz de la luz Esa no la quieres tú Eschera pierde corteza Eso es para Manolo Es de curación La armadura de la luz es de curación Yo no la quiero No quiere a la mía la luz Vale Vale, lo que está diciendo Tampoco De verdad No te escuches más de uno por aquí Buen maguito este Toma Heeeh 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 Acabé Damás dinero Healer Healer Rrrr y estos son muertos en el aire me están quitando es que hacen los curanderos está muy bueno no me acuerdo comida o sea tengo el veneno puesto no, no tengo los venenos puesto que bien por aquí no se gasta rápido cada golpe he gastado esto no me gusta tío lo de que repita una mazmorra y no te pongas no te pongas lo que tienes que hacer deberes salirte el objetivo pues ahí porque piel sucia vamos a ver bicho amigo de los niños este es el visor de Star Wars este es el visor de Star Wars van agadra 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 por favor no te atraes te llamas a jugar ahí no me hagas ya claro que hay un vart es que hay un vart que le pudo hay un vart que le pudo que le pudo cubriéndome me quita 7.000 con eso supongo que será más lejos al lado no te veo ahora es el que me ha quitado está delante ahora no te veo está justo detrás me está parlando de ti veo al de litherin aquí al lado ¿Tú ves RafaLito? RafaLito está harto el pobre de que lo atraiga 2x3 Esto es el combate Pesada, un yermo baluarte intrépido 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 El nivel 25 Es una fatiga el pobre Vaya, vaya Y no te llueve no voy El nivel artístico que tenemos Hombre Es decir que el idioma que usas Para hablar es un tanto Complicado Porque está remodelado Inspiracionalmente Cualquiera que escuche Vamo No entiende nada Gusti Uh, Gusti Nino No veas Hay muchos lanzallamas A ver, como han Conociido como Magos de Guiles Tengo casi en Maya Salta rompida eh ¿Qué no estás escupiendo, ti? No hay Aquí hay un libro que no... creo que no lo leí la otra vez Sí lo leí Aquí no hay nada, no? Ah, esto era lo que te atrapaba, no? Porque te... Venían los chiles y se ponían delante Ahí van, ahí van, ahí van Ahí van, ahí van, ahí van Arcen brutos Buenas, entre Wings Entre Ging, ¿no? Entre Ging, entre Ging No, esta gente no sé, falta matarlos, ¿no? No, pero... Ya ha ido Manol Ya lo mata ahí Ah, ¿no hacías falsa? Yo que sé Creo que no, es que estaba ahí Ah, mira, pero... Este es como un F, me parece Mira ahí, es verdad Y yo, que me mata Y yo... Que... Claro, estoy liado aquí con el F y... Dios, 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 es que no vea, eh Que me revienta Hay que matar a los magotes, eh Aquí haciendo la mazmorra aleatoria, esta que hacemos el diario Son de las experiencias Chau Chau, que ya está Me están dando bastante paliza, por lo de ver Dios, la vega ha soltado Para el sonazo Te quedao un mini genzo, también Sí Guantes del portavoz de la luz Otro para ti, de pesado El... El cinturón De castidad El cinturón me han dado a mí para... Para ti Oh, mira, pero Cinturón de castidad Bueno Yo no veo nada con las... Por el... Este también es un mini jerecillo, eh Este es más fácil El otro había muchos magos ahí El cinturón La censura le están dando una, que lo flipan También El cinturón El cinturón, a ver Menos mal que tengo... Los escudos, eh Si, no Porque uso solo una... Una barra de habilidades Porque soy muy noob Y acabo de empezar Se puede usar más de una barra de habilidades Si lo sé Cambiándotela Tienes que ir cambiando de arma De otra forma, no sé No, hay que decir... Eso me dice eso Porque solo uso una barra de habilidades No sé si se puede usar dos barra de habilidades Cambiando de arma, yo te digo Pero... Pero... Sin cambiar Yo creo que sin cambiar Poniendo las dos barras, dice ¿Qué dice? No sé, pero... Yo... Como no uso una addon Y creo que no No sé ¿Qué lemur tengo? El veinticinco He empezado a hacer poco, ahora He empezado a jugar hace... Un hace magnífico Hemos empezado Ah, me pongo a mirar el móvil Me tira al suelo Ya puedo usar la habilidades Arco y Daga, por ejemplo Tienes que cambiar de... De droga Pero como dices Esto no Vale, esto sí Lo que pasa es que no... No tengo ni puesto Porque apenas lo uso el arco Eso dices Es que yo creo que... Yo creía que decía Una barra encima de la otra Como el tipo World Warcraft O sea, que puede tener más habilidades Esto sí lo sabía Y es lo que te refieres Si son dos barras Una encima de la otra No sé cómo se hace Más o alguien los quiere Otras manos A una... A una mano, sí Bueno, lo puedo ir Subió el 26 ahora mismo Te ve... Cuando suba el 27 te dan a elegir Entre mapas del tesoro Estoy diciendo que a mí no me dan la experiencia Las 29.000 Es mentira Van Timon Me han dado 10.000 la más Yo qué sé Pero no es Y si miras Tienes todavía la recompensa Ah, sí, sí, sí Se subió Perdona Subió un nivel entero Y parte del otro Y por eso Yo igual Por eso creía Creía que no había subido bien El 25 Y aquí hay que tener cuidado Porque... Porque es verdad Que esto nos murimos aquí Con los 3 ¿Por dónde era? Aquí es, aquí Se abre aquí Se abre aquí Se pone... Se pone un arco Mira, ese ya lo han cogido Ahí está Vale, por ejemplo Que le doy a la ñ Como ahora, ¿no? Y ahí me pongo las habilidades Así lo sé Lo que pasa es que no me... No me he puesto a ponerla ¡Oh! Podría piñe Claro Siempre con Mira, qué agresivo Me he basado casi todo En asesinato a Daga Por ahora Ahí es que no... No he hecho nada Con el arco Apenas le he prestado atención La verdad Más adelante supongo Que lo tendré que hacer bien ¿Esto ya lo hemos acabado? No me da ni cuenta Sí Yo estoy en otro mundo In other world Por lo que fuera Por dónde era Subí barra Yo me tendría que subir Ah, bueno Nos podemos dar la armadura Yo me tendría que subir La vara de restauración Y no me he subido nada A ver... ¿Te lo he dado ahí? A ver... A ver... La faja La maza Unos cerca Unos cerca Y luego ya está Nada más que no salió No, sigue La reduce el coste de la magia de los exisos Tengo un anillo para ti Rafaelito, creo Ahí... ¿Me ha dado tú o me ha dado otro día? ¿Qué ha pasado? Me ha dado tú y te ha dado yo la vez A ver... No, que yo no quiero de la luz esa Yo no quiero el cinturón Ah, es que esto de la luz Por culo Yo no quiero... ¿Qué ha dado Dan? Es de él Es de ese también Reduce... ¿Has visto? Reduce el coste de la magia de los exisos Aumenta la magia de los exisos Sí, yo tengo Sí, yo tengo ¿No quieres un anillo igual? No 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 Es de esas, Rafaelito Que más te da, ¿No? Tira los ojos, jóvenes ¿Dónde estás? ¿Y ya te salió para afuera? No, si viene para acá te espero ¿Dónde estás? Vá para arriba, ¿no? La cel... Estoy esperándote de la puerta Si voy a hacer de PC Te recomiendo que subo a todos los puntos de estamina Tu daño escala con la cantidad de estamina Ah, guay No lo sabía ¿El que escala? Con la estamina Con la estamina Yo, tíralo, sí que yo Qué pena, bueno, que se vale dinero Qué pena, pues yo lo voy a tirar Hay pena, penita, pena Pena Ah, por culo Se pueden reiniciar, ¿no? también los puntos de estamina Sí Te lo digas, sí De costum, dinero, pero sí Pero aparte los puntos de estamina en la vida también, ¿o no? Sí, en el otro santuario Vale Hay dos santuarios Tafaya Una para... La es kill y la otra es para... Tafaya, ¿qué es esto, chiquillo? Eh, son malignos Tafaya, le dices ¡Está duro! Fernando Tafaya ¡Que lo que es esto! Pero que es lo que tiene en la boca, chiquillo 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 Cosa más dura Pero ¿qué estás comiendo, chiquillo? Yo qué sé, de qué no sé qué es El cacerí, el Tafaya Tú que tienes un... Un asesino nivel alto, ¿o qué? Un caramelo Un caramelo Un caramelo, tienes... A ver, voy a vender por ahí A ver... ¿El del establo de poder vender? No, no Porque no me di lo que sabe que es KVT No me alinkaron los caballos, Gui Acá... Sí... 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 ¿Hay algo que puedo comprarles hoy? Sí... ¿Hay algo que puedo comprarles hoy? Sí... ¿Que tengo que ir para adentro, tío? ¿En serio? Uy, aquí está dando unos petadones estos Tienen que irse Tienen que ir, sabes? No puedo ir, sabes... ...puedo arruinar cosas por aquí I know how to go to the other crew This isn't just the debate We're not too hurry Here we go to the other end And the other end We have to go back Let's go back What a nightmare ... I'm not too hungry I'm not too hungry I have to be a mini map I'm not too happy I'm not too hungry I'm not too hungry I'm not too hungry I keep eating mago el nba esta mina es el mago dio de hogar aunque el level alto y en pv está muy alto y una caja de gambas mira que pedazo de guardia, se pone mirando al cole ya ve yo me lo estoy estudiando ahí a medio lo que me da la gana está castigado sin veguías ni nao la guía de la vida esto plasma, esto lo voy a vender, no tengo que nadie controle tus actos cuando empiezas a palmar ya veras tu como controlas tus actos bebida, yo no tengo nada mas que tengo de calidad de bordado esto si fabricar el estilo de aédrico tío, anórdico tengo un montón de cosas que esto lo voy a vender, es ilusión de maíz ilusión de aguante armaduras con rango y tipo ya ya has visto que hay asesinos curanderos bueno 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 asesinos curanderos eso es un poco como no no ya pero vamos que hay mezcla bastante eso si si, mezcla de porros, es lo que es bueno porque vamos ese tenia de curanderos que tengo yo de jugador de NBA otra vez se ha entrado gente hay una mezcla mas rara si pero porque el pobre tendrá que hacer algo cuando juegue solo a una montada, está fabricando muebles, tengo aquí y de todo el cielo va a montar mercamuebles ya fue a a a hostia creo que me acabo de cargar un anillo que no debería que lo puedo recuperar si lo vende si lo destruye lo deconstruye es verdad que esto lo tendría que investigar si lo tuyo más que nada lo que sea medio es que así siempre voy petado de cosas que no puede ser has ampliado el digo tengo 94 y el del banco lo has ampliado también si hablas con la tía del banco y puedes ampliar no por un módico precio claro claro cuánto dinero tengo tengo 6.800 yo creo que si puede lo que voy a ir a la casa a ver si puedo hacer esta cosa a la casita bueno que hacemos pues la siguiente que ya se ha desbloqueado es la isla de la tempestad es la isla de la tempestad no te lo digo si es la isla de la tempestad lo que pasa es la ubicación correcta para colocarlo en cola para esta actividad yo un momento no que he cogido un barco y me ha llevado a una isla estoy haciendo la misión secundaria La armadura con encantamiento de adiestramiento, no la venda, esa vete poniéndola por la subir más rápido. Sí, pero estamos hablando. La variancia, no, la que te has experienciado. Sí, unas que hay con unas flechas así en círculo y que apuntan hacia lo contrario. Si tú las deconstruyes, te da más experiencia a la hora de... Y pon aquí adiestramiento, aumenta la experiencia de nada. Eso es, no te lo aprecio a nada. Yo, qué cosa más asquerosa es el caramelo este. Un caramelo pero sabe a frutos secos y yo qué sé. No hay frutos secos. Un caramelo de pistachos. A ver las habilidades de los pinos. Teyo, 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 teyo. Era la siguiente. Eeeeh... ¡Lú! Yo, que lo jalabobo que sí que yo. Te me ha que pegar los dientes. Madre mía, ahí. ¡Tocos, no! ¡Lú! Tenía que haber llamado a eso comiendo caramelos. Experimentando con caramelos raros. ¡Dizastrería! Mira que mona la horca con una flora, un arquivo. ¡Cabue de su ne! ¡Ven! ¡Cabue! Ahora tengo que ir a otro sit. Yo la he puesto después ya. Otra vez lo voy a hacer. En cola, en cola. Vaya, acá. A mí no ha salido ya eso. Y a mí también. Formando grupo. Y para adentro. Aquí no hay spoiler, tío. No, de verdad. A no ser que sea el rayo, el último. Es un rayazo ahí. No, es el lugar donde vamos a luchar contra el último. Somos nosotros mismos. Nuestro enemigo. Nuestro enemigo. El mismo que se suicida desde la cantilada. Todo épico. Y sale un caballo. Yo también lo puedo usar. Unos grandes cazones. Pues por eso podremos usar caballos, lo mejor. Bueno, aquí hay que hablar con fulanito de Pascual. Mira esa bola ahí, guiño. No, no veo. Dios, tío. Dios, tío. Dios, tío, ¿qué es? Está pegando bolasos ahí. Qué miedo. Ah, un tío que está cubriéndose. Vale, vale. Tío, se va para allá, ¿eh? Estás demoniado. ¿Otro curandero con dos armas? Sí, sí. Otro curandero como yo, ¿eh? Me parece. Al menos son mazas lo que tienen. Vamos a subir el tambo, te tomas a ti. Dios, se lo para, ¿eh? Eh, será nivel mil millones. Estoy pegando al que no llega. y no lo matan, te estoy diciendo que tiene que tener un nivel muy alto es tan alto que ni lo ve, no me sale, mira un poco, no me sale el nivel que tiene, ahora 27 7, no puede tener, vamos a tener 7 chiquillo, está la chedad si se sobe a la peña, mira, si estás cargando a todo el mundo solo, estoy con asesina, en condición una asesina amazada, el chistaco de día no lo entiende, mola mazo, porque lleva dos mazos, es un chiste muy malo, lo sé, pero bueno este mapa es un pelín grande, yo no es por nada, por eso podemos usar caballitos yo opto por deja que se carga todo el mundo y nosotros comamos palomites es que también hay ayuda hostia, ahora mira ese palomite, que yo deja de hablar, me está intentando ganar hacer todo lo que dice este está muerto de hambre, ve no habrá ni comido hey arroz con pujero, digo arroz con tomate y... pujero arroz con tomate y arbóndiga más conocido como... rellena de cebolla pica más conocido como... arroz a la cubana para los amigos a la cordobesa con... arbóndiga 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 por qué la harán en Cuba por qué la harán en Cuba por qué la harán en Cuba, igual que la tortilla española, por qué la están aquí, igual porque es francesa, tío por qué es francesa, tío por qué es por el follower, cara por la lesión de... 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 de la gastronomía de la gastronomía aquí de... de indígenas que estabais hablando, de los otros que es a la cubana o qué? o qué? si, que por qué la llaman a la cubana? el arroz ah, pero yo me creía que estaban diciendo los otros que dicen a la cubana eh... ah, no 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 lo doy igual con el... lo primero supongo que será tres cuartos del mismo, tendrá la misma explicación evidentemente yo qué sé, como habéis perdido, digo... es que se ha perdido, perdido ahora, digo tiene... un significado más... más interior que yo que va, que va nunca... es tan complicado por su de las... de las víboras marines porque hay... amigo de los niños ahí va la otra, guillo, que... le da igual tonto pa' ella que es una... 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 pero si ha sido yo con la boca cerrada y todo... con la boca cerrada... como menos más que ha sido con la boca cerrada... la llegada en abierta acaba con el universo... guillo... yo no puedo... 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 pero no puedo... pero es que nada más que lo hace cuando estamos aquí, eh... es que así... lo interrumpo y... en el ordenador, dices? sí... es verdad, aquí... por ahí abajo no me traerán... pues te da vergüenza, pero aquí... mira... se da vergüenza esa... a la tía del samser... la voy a hacer la próxima vez que lo ve... banda... de supremacía... joder... todo lo mismo que a mí... me va a dar manilla... de supremacía... hay un libraco ahí, eh... no lo he mirado bien... el libro de bueno... de matriarca... añade 145 de regeneración de salud... aumenta la vida... esto es bueno, tío... es bueno... eso... ponse de... de armadura pesada... seguro... oye, hay que hablar con el tío este aquí... que sí seguro que es... ponse de armadura pesada... descubre la... fuente de... piedra... del amor... arregla la... la... el estómago... el alcohol... claro, claro, claro... como... como todo el mundo sabe, eh... pero... coño... mira ahí está el tío, veis... el alcohol... por lo menos ahora lo están... lo están... pegando... o sea, algo... lógico dentro de... oye, ya me estaba deprimiendo... solo quiere que damos... fuérese ya... mejor dicho... parece esta gente... los... madre mía... los que... cantaban y eran... que... como se llama... eh... como se llama... extremo duro... me parece... bonito... el tío... extremo duro ahí... el hecho con sentimiento... con sentimiento... sentimiento... de ganso y m***... ahí arriba hay uno... pegando... flechaza... no puedo subir por aquí... que bien... porque mi... perdona es incurto... cuando ya llegue... se le ha olvidado... se le ha olvidado como subís... el... y aquí otro libro... de alguna mano... es que este es pro... se ha hecho un montón de cosas... aparte que tendrá un señor equipo... pero es que hace un daño que no es ni medio normal... con... es que es exagerado... Ya, lo peor es, lo peor que aguante también, si se hace un poquito vale un poquito pero es que El equipazo El equipo de gobina Aquí tiene que haber libro y mierdas varias pero pasando Uy mira se tiene pinta de... de una niña ¿Qué es que? Rayazo modea Que patético, ¿no? De verdad que va enfrente de nosotros después de eso Hay que hacer alguna mierda de la marca ahí El tío está para hablar pero... Tú me hablas, chico mazazo pega, eh ¿Para hablar? Conmigo no quiero hablar, eh El otro, tío Hostia, que no me puedo ver Rayazo, hay un campo de rayos que está por ahí dando vuelta Como el de ayer Una nube pasajera Manol Aquí me dio un codazo, uno en la cabeza En plan bailando Lo miré y le dije... No me dio ni tiempo de decirle nada, lo miré Y se daría cuenta de que me voy a dar Y empezó ahí a bajar todo Si no se la dura ahí Anguagan Tío, yo te quemé, chiquillo Dándonos la mano Y el Benito torre allá después... Y otro lo conoce, todo Y te quemé nada Y te quemé nada Y el Benito torre allá después... Y el Benito torre allá después de que te ha rotado... Yermo de descarga Yermo de descarga Yermo de descarga Joquillo... Te sueltas siempre al mismo que a mí Lo iba a coger pero ya él no lo cojo A ti No, esta gente hace harto donde trabaja los muy cabrones ¿Quién? Los NPC que siempre llegan cuando salta el piso a vendir Hostia, no me acorda No me acorda Ay, que no se acorda ¿Alguna aquí? No, nosotros no se moví Hemos empezado hace poco también Pues... Fui haciendo skills ¿Qué jugabas antes? ¿En consola...? ¿Él es de Electrologe? Mira, lo han puesto ese... Torlight en Epictorio es gratis It's free Yo tengo... Es gratis El 1 y el no se lo tengo El 2 lo tengo, que gusto Yo también tiene el 2 Me niego, sí, el 1 No... Me niego a... A jugarlo en Epi El hombre del Epi ¿Qué le habrá hecho al Epi? Comprar el borde No sé lo que has hecho a Epi No sé cómo usted Play 4 No, no, no hemos empezado hace poco Somos nivel 26 por ahí Que tengamos mucha idea de nuevo Que no hay que hacer... Bueno... Nosotros... Somos todos españoles Los 3 que estamos jugando No sé si yo... Me encuentro con alguno más Alguno español Pero vamos No sé si habrá muchos Ni guiles españolas ni nada Vamos, supongo que tiene que haber Muy bien Que, pues, luego hay bastante gente El... El del Skroto El del Skroto croto también verdad que en los directos que hago cada vez casi todos los días entra alguien preguntando de dónde estoy y casi siempre son latinoamericanos que están buscando también pero es en ea no es en europa norteamerican por ciento por ciento por favor a los votos que tendremos que atacarle en algún momento son de santa por qué la vida el aporte de andalucía pero tampoco yo lo acepto ¡Noooooo! ¡Qué onda, hombre! ¿En qué te vas a...? Los arbolitos ¡Ah, sí! Dos hijas de puta Me cago en su... muerto esto Iba con Luis Y pasaron dos chavalas De lejos, ¿eh? De todo lejos Eh... ¿Qué dijeron, tío? ¡Ah! ¡Paella! ¡Paella! De todo lejos, ahí gritando Y... 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 Está hablando esto Y vienen pa' nosotros, pa' ella, pa' ella Y yo, pa' ella Está hablando Y haciéndose pasar por Guiri Y yo, tú eres más española que yo... O sea, la perdía Así es, lo dije Y se regaló la canción de aro de ustedes Ni si que borracha era detenía Iban... iban bailando por mitad de la calle Está guay, ¿eh? Venga, hasta otra... Adri ¡Hail me! 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 ¡ me la tiré a las mazas y ni bueno güey yo no puño tormenta, le he leído puto tormenta muy bien tío rafalizado esta esta cantarín tío que pasa ven gente ay habéis volado si, volando si que cura la tía porque suelta los arbolitos tiene puesto creo que es la ulti no se si me ha quitado mucho el volar pero bueno eso va a ser ni cubriendo teguillo mas harto que el viso llega otra vez lo hacemos volaré me quita la pena tío la tontuna se pega el directo cantarín le hubiera puesto mira ostia ha volado he volado de pie he volado de pie esta guay güey volare las penas si si a mi me están dando una pena me están poniendo fino yo ve a este corriendo con un golem detrás y otra vez mira ha visto otra vez de pie volado pero es que encima te cae un rayo chau y el perro torre ya esperandote yo que yo que yo que yo rayo man ah tampoco y te ha muerto pero que esta curando al otro con 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 el otro ojo eh si lo han entrado los 7 males se ha morido se ha morido ostia me están dando un monton de cosas para mi maestro de la tormenta quillo tío eso que de de ligera pero no esto es para mi quillo que ha pasado tío que me has echado tonto en el suelo tonto en el suelo tazo al combate en el suelo vich alcanza la cumbre vamos para la cumbre es ruiseño no? pero la ligera de esta zona es buena nada más bueno que no era ni el ultimo tío esta es mas larga que corta eh si te lo dicho que el mapa era enorme si te lo he mirado ahora lo mirare ahora no aqui ya estamos dentro de esto no estamos fuera de B otro golencito bueno y le da el click ah no no se puede tiene que ir mira este esta otra vez igual con los rayitos anillo de anillo lo ha quitado bastante eh este tio no vea no esta es la vida del bicho tres horas antes de llegar ya no tengo otra vez pociones de estos veneno mira este que hace ah porque están peleando ya no me puedo poner las pociones no hay no hay no sin veneno puta interrumpirte lo hay eso te iba a decir no hay poder y lo interrumpio me he dado cuenta tal no es hace una muta genota que salimos yo ah tampoco eh en verdad que ahora te digo yo aquí a las tres por ahí tal que es yo me he dado a sudan el mambo que es que hacía mucho calor allí madre mía hay mucha gente es que no era ni normal me he dado a sudan este asudo que hacía bien allí a la humanidad la humanidad tela oh maestro de la tormenta Me está dando todo el C de a mí, me parece el mío, por una vez la vida. Ya están peleando, también nos podemos poner los venenos. Es la tía a las masas, que está en modo ansia. Me están tirando flechas. Igualito yo que la otra. Estoy diciendo que es lo único que tiene un nivel más. Me has dicho que escala esto con el aguante. O sea, la otra cosa que no sabía. Pero tú que te ponías cuando subís. Me estaba poniendo vida y aguante, las dos cosas. ¿Vida para qué? Ponte más aguante que vida. Ya, ya. Debe ser una relación de 3 a 1 o algo así. Más que nada porque tienes que estar cerca y algún golpe te va a comer. Los magos, mira, están más lejos. He llegado y ya está muerto. Sí, eran 3, yo he llegado y estaba un tieso de vida. 3, yo nada más que veo uno ahí. Esto que... La tronada de la tormenta y der, der, der. Yo, me ha dado puñetazo y me ha dejado. Yo, me mata. Yo, guaniera, me ha dado. ¿Qué gana? Vale, buen nivel. Bien. Vale, le doy una fatiga. Una carrera contra el reloj. Ya ves, yo no me estoy bien ni en nivel todavía. Ya se ha cargado una piedra. Ahí, oigo bien. No, no hemos roto nada. Sí, quién es? Tomás. No. Anda, un mapa. Yo que sé que voy a coger el primer mapa. Ni me complico. Sí, quién es? Tomás. Hay un jefe. Y yo subiendo nivel aquí. Venga, me voy a abrir. Se empezó a abrir. Lo he visto con la velocidad que pega, con las masas. Este no será el programador del juego. Es genicubriente, gana. Tienes que quitarme, tío. Pero... Es decir, me de itch. Vale, a ti no te daré atas poco. 5.800, me quito. Hostia. Yo que me atrae. Empujando a cien que da. Me atrae. Yo digo que me está dando la grande, el cabrón. Barra restauradora. Es para. Es para. Es para. Es para que no la ha podido que decir. Estaba con la espada y me ha dado. Y te da una es para. Una es para, me ha dado. Una es para atrás, por lo tanto. ¿Habéis? Anillo de la descarga era. ¿Es el que tú me viste? Es de un C. Perfersing. Oh, ya tengo el 27. ¿Y ahora cómo subo lo que no me subió del nivel? ¿Con la F? ¿Con la F? No, me sale ya. ¿Cómo no te va a dar yo, chiquillo? Con la J. Ya te la doy la... Igual, dale arriba y te da al personaje. ¿Arriba? Sí. Y arriba al personaje. Es que no sé qué teclae para irte del tirón. Ahí, ya está. Y da mapas del tesoro. Tú que higas. Yo aguante, tengo 10, ya ve. Tengo 19 de salud y aguante 10. Madre mía. Es que te va la pinza de aquí. Destrozo del personaje. ¿Te crees que era un tanque o qué? Sí. Destrozo total. Por tu culpa. ¿Pero qué se le dice? El tío pro. Tío pro. A ver, tengo que darle sensualmente. Esto es para ti. Bueno, este no ha hablado yo del alto oficial Duray. ¿Cómo gana la batalla? Enduray. Portavoz de la luz. Y me da otra con un punto de habilidad y otra cosa. La voz de la luz no la queda de tu pana. ¿Direct? Es la C. Restauración, restauración. ¿Qué va, gana? No, es que me ha salido una cosa para ti. A ver. Encima lo tenía, pero bueno. Yo tengo una cosa para ti y de las piernas. La bolita. Vota. O sea, hecha se mágica. Ostras, me acabo de poner... Yo estoy. Es que estoy. No estoy lo que estoy. Me quedo que me ha quedado por una cosa de edición. está guay sigue la que estoy liando maestro la tormenta tengo dos piezas me he puesto algo pesado la mano pesada y ahora no te la puedo dar? no que si los de aquí si puede ah los de aquí si? creo que si yo creo que lo obligan a tu persona vaya mierda tengo una espada creo una mano una espada una espada y por rafael te tengo una bota creo joder me si son de este me quedo a una pieza detenerse completo es de supremacía es de supremacía no? si esto lo tiene no? si pero hacer mejor déjalo déjalo ese es bastante mejor que el mío es un nivel mal es un nivel mal es un nivel mal a ver a ver si se termine le doy la espada no, dame, dame estaba mirando la droga la droga una espada una mano por fin a una pieza que tenía otra arma pero otra pero no sé si te la puedo dar voy a intentar le puedo intentar ¿eh? no cuál era tí? era un placer de esto guanteles de la descarga yo voy a probarlo a ver dónde está ahí te lo puedo dar pero voy a probarlo no sale si no sale que la otra pueda ya está la otra pueda su pita madrid está liado tí que bonito con la prisa me lo equipamos nos podemos tirarnos de aquí más tienta ¿qué hacemos aquí? que has dicho? más rienta ¿no? matar ¿yú? ¿por qué no te tirar agua? al agua no te hace daño ¿no? porque te pierde ¡no! 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 ¡qué guay! que me marcaba ahí eso pero no me marca eso no hace falta tirarse ¿no? me coge por aquí a drago me marca aquí dentro que no por aquí puedo quitar puerta me mando a suministro sexual me voy yo me voy nadando me paso a coger la barca me ves, ves nadando walmet que los suministros te llegan al correo vale vale ah pues entonces tengo que tener unos pocos ¿no? me han dado una daga de agilidad ahí quiero la daga para mí a ver si no se liga el personaje se ligará supongo ¿no? ¿estipeta o de gta? estipeta o de gta no lo puedo coger todo ¿dónde está el correo? yo tengo... 63 a ver ¿dónde está el correo? daga dice... no ligado al equiparlo daga de la resistencia me da a mí daga de agilidad ah pues la mía es palmao 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 ¿cómo lo haces? una daga este... no este es para mí porque aumenta la resistencia ¿743 daño mágico? no bueno yo he estado de 32 se aumenta la probabilidad de aplicar efectos de estado uuuh esto está bien y como las cosas dale a... a e a e ya está le he visto la e lo que pasa es que uy tengo un montón de cosas tío ostia una asha también me han dado lo que pasa es que esto se me va a llenar yo te tengo el... el inventario lleno a ver como cojones algo de aquí ya no puedo verlo bueno yo las de a ver tengo que hacer una mierda mierda de la año latana una vez 19 y otra vez 22 ya ya jajaja se tanquea un pelín antigua es que no te lo han salido tío es que algunas... algunos... algunas piezas de equipos no salen para nada eh armas a dos manos salen a tu triple pero a una no... no... dios que tengo... ohhhh tengo todo el inventario chiquillo que es de necklace o que? eh? eh? mhm mira le está pegando un npc a... a un jugador aquí claro porque esa era... esa era maligna jesco que yo lo que le ha hecho me ha hecho un hijo que guapo está el ataque ese una lanza... que lanza? si... una lanza que lanza creo que se ha cargado el npc tío nos ha matado al compañero ese... creo que era... el de... el de... el de stable saskir la tiene mi... ah que hay otra actividad ove? ah bueno... ah bueno... ¿dónde está? la lanza la lanza aquí hay un tío que le he dado algo de lo que... algo? de una secundaria que no sé si ya tenía puesta ya está el 28 yo no a ver como que tú no? yo tengo el 28 ya no tenemos amor a ti ah, eso sí yo estoy al 27 yo también se me queda 8000 de experiencia yo no estaba la... se me queda bastante todavía estos mapas no... lo entiendo tío por nicaragüenza bueno... el mapa no tiene ningún misterio el misterio de los mapas a ti le doy puro solo un demente que esto es una travesura una travesura mira, mira 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 me sale que está jugando a los de escro ¿tú? lo da tiempo, ¿eh? con sale ahora él cosa loca pues hacía gusto cuando entras en la casa se habrá lo guay cambia a ver si no tengo yo lleno la mierda esta el... 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 no puedo depositar el... 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 que llego de materiales que no da... ni normal geoda de transmutación esto no se para que tengo 3 geod de transmutación Sí, y yo tengo unas pocas, ¿eh? Y una mora, intacta Y no la puedes quitar del inventario siquiera, ¿eh? Ah, qué bien Pues esto tengo que mirarlo, porque no sé para qué Y lo de los glifos me voy a poner ahora, con los glifos, tengo 20.000 glifos ahí, ¿sí? Bueno, pues, me salgo Sí, yo voy a salir bien Luego el lunes Luego Luego el... Voy a hacerlo de... Los glifos... O sea, ¿para qué valen los glifos aparte cómo se usan, que no sé? Eh... Si quieres un arma o una armadura, le das clic derecho Y pongo a encantar Y ya tienes que seleccionar el glifo Encantar Ah, mira, glifo menor de la descarga Glifo mentor de fuego Y este, ¿de qué arma era? A ver, mira, mira, antes de que... No le voy a poner... Daga de medusa Yo sé de dónde salí Volveré a poner descarga, ¿no? Ahí se le pone a las dos, ¿no? A una Y esta de fuego, venga Vale Pues voy a encantar a todo, tío, porque tengo ahí glifo Vale, regalada, ¿no? Sí Encantar al encantante, encantador Ya lo tengo mal Ya lo tengo mal A ver, ¿cuánto he gastado, tío? Si es que tenía mucho Y sigo teniendo un montón Y como, ¿reduce el de aporrear? ¿Y esto cómo se hace el coste de aporrear? Claro, pues tú no tienes esa habilidad, ¿o sí? ¿Esto se lo pones a una pieza de equipo? Si ya tiene un encantamiento Lo que supongo que hará ser Es sustituirlo por ese nuevo Es que, tío, esto es un lío Tiene muchas cosas Bueno, aquí lo veo, ya está Aquí veo el directo Hasta otra vez